Para la legendaria región Ancash y todo el Perú Fuerza Musical Pumacampa Campesina, campesina, campesina presumida Tú nomás tienes la culpa para acabarme la vida No te muestres tan altiva, ni te subas muy arriba Porque las torres más altas, donde el tiempo se derriba Fuerza Musical Pumacampa Así nomás Campesina, campesina, campesina presumida Tú nomás tienes la culpa para acabarme la vida No te hagas ilusiones, te lo digo conmigo Porque de las pretensiones, el mundo es un enemigo Yo no sé tu jarrotea con el chulo de tu patrón Para estar deserenando como si fuera un ladrón Yo no sé tu jarrotea con el chulo de tu patrón Para estar deserenando como si fuera un ladrón ¡Pumacampa! ¡Cosa seria! ¡Y nos vamos a Parobamba! Petito Castillares Domínguez ¡Ese pañalito! ¡Con ganas, con ganas! Chocsipaki, chocsipaya Chocsipaki, chocsipaya Si acerca la madrugada, se acerca el amanecer Los gallos que están cantando ya me voy a despedir Pumacampa nos llaman con cariño y con amor Porque para las caranas somos bien madrugados Y esa vueltacita, vueltacita, Juanita Vidal Vega Y nos vamos a Parobamba, Perú ¡Ricao! Se acerca la madrugada, se acerca el amanecer Los gallos que están cantando ya me voy a despedir Salgan rosas y camele, salgan todos a bailar Porque ya llegó la hora que Pumacampa va a tocar ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! Yo soy de Pumacampa y cantas a no poder Mientras tú vas gozando, yo canto por no llorar Yo soy de Pumacampa y cantas a no poder Mientras tú vas gozando, yo canto por no llorar Y somos Pumacampa, de Wilner Valverde Y Nito Valverde cantando ¡Rrrrrrrrrr! ¡Ricao! ¡Es, es, 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 es! ¡Vueltecita! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Fuerza musical Pumacampa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se baila! ¡Arriba la alegría! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!